Y hablando de polémicos procesos en el organismo judicial, esto es lo que dijo hoy Rigoberta Menchú en torno al nuevo juicio que se busca en contra de Efraína Ríos Montt. Para la líder indígena Rigoberta Menchú la sentencia de Ríos Montt ya fue dictada, aunque existan más juiciosos resoluciones, restando importancia que se lleve a cabo a puerta cerrada al juicio, donde será juzgado por tercera vez por los delitos de genocidio y lesa humanidad. Pues será la determinación de cada uno de ellos cómo van a tomar este reinicio de juicio contra Ríos Montt, pero para mí él está juzgado desde la primera sentencia. Lo que más lamenta es que el sistema de justicia someta a la población Ixil a otro proceso, y peor aún con la presión del tiempo, el peor enemigo en este caso considerando que hay testigos que incluso han fallecido. Me compadezco de las víctimas del área Ixil porque van a volver a sufrir, o sea, es realmente espiritualmente, psicológicamente, es muy doloroso para una víctima que cada rato se le tenga que hacer comparecer en un tribunal, pero eso es la norma en Guatemala. Con información de Sandy Pineda, Azteca Noticias.